Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emilie CR, gente, mi esposa está cursando la maestría en la universidad, necesitaba una laptop de acuerdo a ello. Es por eso que le conseguí esta Lenovo, que es una laptop super liviana, que es la Lenovo IdeaPad Flex 5, pero aparte de ser una laptop, también puede ser una tablet. Y eso es lo más espectacular de ello. Así que sin más, empecemos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emilie CR, soy el nuevo canal, te invito a que te suscribas, así que me sigas en redes sociales que están en la descripción, gente, para hoy. Ok, gente, ¿qué tenemos debajo del chasis de esta laptop 2 en 1 IdeaPad Flex 5? Esta laptop tiene, y por cierto, el link está abajo en la descripción porque si gustan ir a verlo y el precio está increíble, un Ryzen 5 4500U, 16 GB de RAM y un SSD, que quiere decir que es un disco duro bastante rápido, de 256 GB. Ustedes me dirán, eso es muy poca memoria para una en la computadora, pero gente, si usted nada más la usa para sus trabajos de la universidad, para estar en la U, para hacer los trabajos del colegio, etc. Esta laptop le va a rendir y demasiado. Obvio, yo la probé jugando Fortnite y también corre Fortnite, así que también podríamos probarla jugando. Yo realmente le diría que es mejor usarla para trabajo de la universidad, para lo que es realmente algo educativo. Si realmente quieres también, puedes usar tu hobby de gaming, ella también te rinde bastante bien. El teclado es meramente plástico y al lado derecho tiene también para grabar tu huella digital, así que también tiene ese feature de seguridad. Esta es la cámara de la Lenovo IdeaPad Flex 5 y así suena cuando estoy escribiendo en el teclado. A ver si hay mucha interrupción de sonido y como saben, obviamente, esto es el micrófono también de la Lenovo IdeaPad Flex 5. Yo sé que hay muchas computadoras que prometen ser dos en uno, ¿verdad? Pero que duran demasiado el proceso de convertirse en laptop o tablet, pero esta laptop realmente cumple con lo prometido. Es increíblemente rápido cómo se transforma de nuevo en laptop o cómo se transforma de nuevo en una tablet y pues eso me tiene bastante interés. Muy bien gente, ahora veremos acerca de los puertos que te da la computadora. De un lado trae pues el HDMI, un puerto USB-C también puede usarlo para cargar la computadora y el combo 3.5 milímetros para conectar un headset o sus audífonos. Del otro lado tenemos el botón para encender la computadora, un puerto para SDs y también dos puertos USB. Y sí gente, esta computadora no trae para conectar un cable de red en ninguno de sus puertos, así que sí gente, pues esta laptop es completamente Wi-Fi. El rendimiento de la batería computadora es increíble, yo he visto a mi esposa estar horas de horas sin conectarla al cargador y realmente me impresiona demasiado. Yo he visto realmente cómo es que puede durar hasta 8 horas sin cargarse. Es increíble la calidad de la batería, eso sí, obviamente usando pues aspectos mínimos de la laptop. En conclusión gente, esta IdeaPad Flex 5 Lenovo me encantó, es súper liviana, es realmente pequeña, es de 14 pulgadas y es súper rápida. Su procesador, su disco duro y esos 16 gigas de RAM le quedan increíbles, no solamente para usarla como computadora, sino también cuando a usted le toca usarlo como tablet. Así que realmente me gusta, yo realmente la recomiendo para aquellos estudiantes que están en la universidad o que están llevando clases virtuales o que están trabajando desde la casa. Así que sin más, gente, gracias por el like, dale a like con la descripción y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que el link del producto está abajo en la descripción. Bye.